¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a las cosas del basket! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Patrick Beverley Primeras palabras como jugador de Los Ángeles Lakers Esto se produjo ayer, pero bueno, también lo quiero utilizar para preguntaros ciertas cosas sobre Patrick Beverley Y el papel que va a tener este en el equipo californiano Hablando de Lakers, tenemos que hablar de Russell Westbrook La dura realidad que enfrenta este jugador Ojito, porque puede pasar de jugar en titularidad de Lakers a jugar desde el banquillo como segunda unidad Esta es una opción que hemos barajado constantemente y cada vez es más real Porque cada vez, cada día que pasa, pues claro, es más complicado que Westbrook salga traspasado Y por el otro lado tenemos que hablar de Luka Doncic Porque obviamente ya sabéis que se está jugando competiciones europeas No es, o no tiene nada que ver mejor dicho con la NBA Pero en parte sí porque Luka Doncic es jugador de Dallas Mavericks y ha hecho historia en Europa En primer lugar, comenzamos hablando sobre Patrick Beverley Porque, pues bueno, ya sabéis que este jugador no se convirtió en un veterano de la NBA de 10 años Porque es un jugador, pues bueno, especialmente dotado según los estándares de la NBA Es un jugador que en vez de muchísima calidad, pues bueno, tiene mucho sacrificio Ha peleado mucho, recordar ese enfrentamiento Clippers-Warriors en playoffs Y esa famosa escena entre Patrick Beverley y Kevin Durant, ¿no? Yo creo que también representa un poco esa lucha, esa confrontación entre el talento puro de KD Con el trabajo puro de Patrick Beverley Y bueno, pues uno de los fichajes que más ha sorprendido Una de las adquisiciones más sorprendentes es la de Patrick Beverley con Los Ángeles Lakers Sobre todo porque, pues bueno, esto supone que se va a convertir en compañero de LeBron James ¿No? Y pues bueno, pues al final es algo importante y algo que ha sorprendido Yo creo que está a la altura de cuando Lance Stephenson firmó por los Lakers Y se convirtió en compañero también de LeBron James Cuando Lance Stephenson venía de soplar en el oído a LeBron en ese enfrentamiento Indiana Pacers-Miami Heat, etcétera, etcétera Entonces, a Patrick Beverley se le preguntó sobre jugar con LeBron y AD Y dijo precisamente, van a estar conmigo Yo llegué a los playoffs el año pasado, pero ellos no A ver, yo de Patrick Beverley os digo una cosa A mí me parece que es un buen fichaje siempre y cuando tú tengas algo en la recámara Que te permita obtener ciertas cosas que no te da Beverley El fallo de los Clippers, por ejemplo, que tenían cuando utilizaban a Beverley O incluso os diría de Houston Rockets cuando utilizaban a Patrick Es que al final es un jugador que tiene unas características muy específicas Sobre todo defensivas y coge un poco en el lado ofensivo Por ejemplo, con Patrick Beverley no vas a poder hacer un juego con un base playmaker No te va a crear juego, no te va a crear sus propios lanzamientos No va a beneficiar al resto a la hora de encontrar mejores oportunidades Mejores ocasiones de canasta Esto no te lo va a dar este jugador Por eso, por ejemplo, los Clippers a la hora de la verdad en playoffs lo notaron Porque tenían que tirar más de un Paul George, de un Kawhi Leonard Para encontrar esas ocasiones más propicias a la hora de anotar A la hora de puntuar en el marcador Y con Patrick Beverley, pues sí, tienes mucha defensa Tienes mucha fuerza, mucho sacrificio Tienes un jugador que lo da todo, se deja la vida Pero sobre todo defensivamente hablando Tiene otras cualidades que esto no te lo da Y con Patrick Beverley, solo con Patrick Beverley, pues careces de ellas Ahora, si tienes un jugador, por ejemplo, tipo LeBron James O un base, se ha hablado de Dennis Schroeder Si tienes un base o un jugador playmaker que te dé y que te aporte Ese tipo de cualidades que debe de tener un base y que Patrick Beverley no tiene Pues obviamente se convierte en un gran fichaje Porque obviamente las carencias que tiene Patrick Beverley Pues al final las camuflas con otro jugador Entonces, yo aquí os pregunto ¿Para Lakers Patrick Beverley será una muy buena adquisición? O sea, ¿veis al final que el roster, tal y como está ahora mismo construido Puede permitir camuflar las carencias de Patrick Beverley Y ensalzar las virtudes de este jugador? Y ahora tenemos que hablar rápidamente del Eurobasket Yo creo que, ya sabéis, esta competición pues al final está teniendo dos nombres propios Uno es Giannis Antetokounmpo El otro, por ejemplo, es Luka Doncic Porque después de salir de una victoria contra Alemania El martes en la que Doncic, pues bueno, terminó con 36 puntos 10 rebotes y 4 asistencias Pues bueno, un reportero le preguntó a la superestrella eslovena ¿Quién cree que anotarán más puntos en un solo partido de Eurobasket Entre él, Jokic y Giannis Antetokounmpo? Doncic lo pensó por un segundo Y bueno, dijo que pondría su dinero O que apostaría por el griego Por Giannis, ¿no? Dijo apostaría por Giannis ¿Por qué? Porque es Giannis Antetokounmpo Entonces, claro, esto lo dice Y después pasa lo que pasó, por ejemplo En el partido contra Francia Ojito porque al final eslovenia Obviamente tiene un as bajo la manga Que es Doncic Pero es que es una absoluta locura Ayer destrozó literalmente a Francia O sea, lo destrozó Anotando 47 puntos En una victoria que sirve obviamente Para ayudar a su equipo a terminar en el primer lugar En el grupo B El total de puntos de Doncic No solo superó la marca de Giannis Sino que también fue la mayor cantidad de puntos anotados En un solo partido de Eurobasket En los últimos 65 años Y la segunda mayor cantidad de puntos En la historia del torneo Doncic además Pues bueno, tardó un tiempo en adaptarse al partido Eso sí, perdió ciertas oportunidades De tiros libres en el primer cuarto Trató de involucrar a sus compañeros Con sus pases Ya que, pues bueno Él en algún momento fallaba Pues ya que estás Apoyas Ayudas a tus compañeros de equipo Y que tiren ellos del carro Momentáneamente Hasta que tú vuelvas a estar on fire Pero cuando empezó el segundo cuarto Pues bueno La historia fue bien distinta Y volvimos a ver al Doncic Que todo el mundo esperaba El Doncic imparable El Doncic bestial No sé vosotros cómo veréis Este tipo de actuaciones Obviamente Pues bueno Esta es una de las jugadas del partido A ver Yo sí que me gustaría destacaros aquí Que en competiciones europeas Normalmente Pues obviamente Suelen lucir más Los jugadores en NBA Pero tampoco recuerdo Una competición europea Como este Eurobasket En el que Doncic por ejemplo Y Giannis Estén dominando tanto Estén luciendo tanto Se esté hablando De sus puntuaciones De cuarenta y pico puntos Etcétera Etcétera No lo he visto tanto En los últimos años Como por ejemplo Lo estoy viendo en este Entonces No suelo destacar Lo que pase en el Eurobasket O en competiciones europeas Porque realmente Ya sabéis que Siempre suelo destacar Lo que pase dentro de la liga Dentro de la NBA Pero es una actuación Tan importante Tan histórica Es decir Al final estamos hablando De los últimos 65 años Ha conseguido algo Luka Doncic Que está fuera del alcance De prácticamente Casi todos los jugadores Y esto es algo Muy importante Y hay que destacarlo Entonces pues bueno Simplemente os lo quería comentar Y veremos a ver Que es lo que pasa En próximos partidos Porque ojo Ojo Eslovenia Ha quedado como primero De grupo de momento Y ya por último Vamos con la noticia Que tiene que ver Con Russell Westbrook La noticia importante La noticia de verdad Porque si Russell Westbrook Termina quedándose En Lakers La pregunta más importante Que él y Lakers Pues bueno Tendrán que responder Es cuál va a ser El papel de Russell Westbrook Del ex MVP De la NBA En esa nueva temporada Que se nos viene Y que cada día Está más cerca Entonces al final Es algo Que se está sopesando Mucho Y que se está Rumoreando mucho Westbrook va a salir Desde el banquillo Siempre teniendo Esa hipótesis De pues bueno Que Westbrook Se quede en Lakers Entonces teniendo En cuenta esto Westbrook saldrá Desde el banquillo Westbrook será El titular Patrick Beverly Estará por encima De Russell Westbrook En la rotación Él será el sexto hombre Es decir El primer jugador De la segunda unidad Claro Hay muchas posibilidades Es posible que Darvin Ham Pues bueno Ya tenga planes Para Westbrook Y Beverly Juntos De hecho se dice Que ya tiene Pues un plan establecido Para jugar con los dos Pero sigue habiendo Muchas incertidumbres Sobre qué tan efectivo Pueden ser los Lakers Por ejemplo Utilizando a Westbrook De banquillo O de titular De hecho Rick Buescher De Fox Sports Ha escrito este artículo Bueno Afirmando que los ejecutivos Y cazatalentos De la NBA A los que se acercó Pues bueno Expresaron su creencia De que Lakers Estarán mejor Con Westbrook Saliendo desde el banquillo Que por ejemplo Desde el bando titular Es difícil verlo Como algo más Que un respaldo Para Lakers Esto es lo que decía Por ejemplo Un cazatalentos De la conferencia Oeste Es difícil para él Jugar con Anthony Davis Y Lebron Podrían estar bien Si lo dejan ir Con la segunda unidad Desde el banquillo Tiene que jugar De la única manera Que sabe A menos que pueda Milagrosamente Aprender a lanzar Ojito porque Fijaros el palo Ya que le meten A Russell Westbrook Diciendo que Él no sabe lanzar Él no es un jugador Que sepa tirar Ciertamente Hay como algo De verdad En el sentido Yo creo que por ejemplo Si a Westbrook Tú lo sacas Desde el banquillo Le quitas Ciertas responsabilidades Que a la larga Yo creo que le vendría bien Es decir Al final Le has puesto Muchos focos Desde el bando titular Y esto es lo que Le termina perjudicando Ahora mismo Por ejemplo Si Westbrook Se queda en Lakers Mucha gente Va a estar Con los ojos Puestos en Westbrook A ver como lo hace Después de toda esta temporada Malos rollos Mala química Muchísima tensión Que si va Que si no se va Etcétera Etcétera Entonces al final Si tú le pones Desde el cuerpo De titulares Es decir Con Lebron Con Anthony Davis Y compañía Creo que obviamente El primero que le van a mirar No va a ser incluso A Lebron No va a ser Anthony Davis Va a ser sobre todo A Russell Westbrook Y si ayuda Por ejemplo En esas funciones De base a sus compañeros Si no lo hace Como lo hace En comparación A Patrick Beverly Etcétera Etcétera No va a ser fácil Que lo asuma Pero bueno Al final Fijaros lo que se dice No es lo que le queda Es Como aceptará Que no es el jugador Que era Esto es por ejemplo Lo que dice Otro cazatalentos Es similar a Carmelo Anthony No estoy seguro De que Raz Tenga la conciencia Para aceptar un papel menor Aquí hay cierta parte De verdad En lo que se dice Pero con matices Es decir Creo que Russell Westbrook Tiene ciertas similitudes Con Carmelo Anthony En el sentido de Ya no es solo jugador Que era Y por lo tanto Tiene que aceptar Un cambio en su juego Y un cambio en su rol Como Carmelo Carmelo pasó de ser Jugador franquicia En los Knicks Jugador franquicia En los Denver Nuggets A ser un jugador De segunda unidad Por ejemplo En Portland Blazers Pasó de jugar para él A jugar para Demian Lillard Jugar para otro jugador Pero hay un matiz importante Carmelo Anthony Se vio fuera de la NBA Durante bastante tiempo Y estuvo a punto De no volver a la liga Y él Prácticamente Algunos ya decían Que no tenía nivel Que no iba a volver Y que se debería de retirar O sea Carmelo Anthony Vivió ese periodo De adaptación En las sombras Sin foco Sin prácticamente Nada Algunas críticas Pero ya me entendéis Se hablaba de él Porque era Carmelo Anthony Pero no estaba expuesto Mediáticamente Estuvo durante un tiempo Bastante largo Donde pues bueno Se hablaba de esta posibilidad De volver De retirarse Etcétera Pero no estaba En la NBA No estaba jugando Y mucho menos Para Los Ángeles Lakers Un equipo con tantos focos Y con tanta atención mediática Carmelo Anthony Tuvo un periodo de adaptación Donde él se veía fuera Y donde tuvo que hacer Una breve O larga reflexión Sobre su carrera Y sobre lo que quería hacer Westbrook No está teniendo esto No ha caído Como quien dice A los infiernos Y se da cuenta De esto No se ha dado el golpe Carmelo Anthony Si que se lo dio Y la diferencia De darse o no Darse el golpe Definitivo De verte Fuera de la NBA Como se ha hablado También de Westbrook Por cierto Creo que marca la diferencia A la hora de Aceptar Esa nueva fase De tu carrera deportiva A no aceptarla No se Este es el breve matiz Que lo veo yo Si veis exactamente Igual El capítulo de Westbrook Con el capítulo Que vivió Carmelo Anthony Ponérmelo por aquí Creéis que Lakers Lo utilizará De segunda unidad Creéis que saldrá De titular Con el equipo californiano Creéis que no estará En Lakers Todoito por aquí Comentarme también La exhibición de Luka Doncic Y lo que penséis Como os he dicho De Patrick Beverley Like, subscribe Y nos vemos en próximos vídeos Aquí en Cosas del Basketball Voy Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!